Bueno, quiero aclarar que tuve que descargar el Photoshop CS3, ya que el CS6 no tiene el filtro de cromo, es decir el filtro que les mostraré a continuación, dejaré una carpeta llena de dragones, espero después de este de agua, será el de fuego, espero. Bueno, acomoden los ajustes que tengan que hacer, traten de que queden detalles así como mi ejemplo, los detalles serán dependiendo el tamaño original con el que trabajarán, ¿entendido? Después, conseguimos guardarlo donde recordemos y querramos, cerraré el CS3, ya que me gusta trabajar con el CS6, aunque no tenga sus filtros veteranos, bueno, continuemos, yo al abrir el PS-CS6, usaré una modelo, yo se las dejaré en la descripción del video, recortadita, y en buena calidad, así que no es tan necesario que miren como la recorto, claro, al menos que quieran aprender a recortar si eres nuevo en esto, el filtro que estoy usando, se llama extraer, claro su uso básico es el que estoy empleando ahora, para saber más de él, mira mis videos anteriores, suerte. Después de extraer, yo en un escenario que cree, importaré a la modelo y al archivo del dragón en PNG y enseguida empezaré a darle vida al agua, tal vez no sea muy breve, pero pongan muchísima atención. Pero antes, quiero que miren como sano la imagen con herramienta dedo, y un poco de herramienta de goma, al abrir el dragón con el filtro cromo aplicado, lo ponemos en modo de trama o aclarar como querramos, pero asegúrense que sea en fondos con poca luz, de lo contrario el dragón y sus efectos no se verán, al menos que lo pinten de azul, continuemos. Creamos una capa, y aplicaremos unos pinceles de agua, que con gusto dejaré en la descripción del video, y bueno, hacemos lo que hago en el ejemplo, pelen el ojo, si se traban en algo, regresen el video. Gracias por ver 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 el video. Yo creo que esto ya sería todo, lo demás pues es fácil aplicarlo sin decirles cómo hacerlo, ya que el video les da el ejemplo y la idea, recuerden que todo lo usado en el video, el video estará descargable en la descripción del video, la mayoría de las imágenes se ponen en modo de trama así que pues el dragón, ya está, si quieren aplicarle algo más, pues será decisión suya de usted. Bueno, yo aplicaré ajustes, pero pues es mi imagen y yo aplico lo que quiero, pueden ver mis errores que cambio, modifique la imagen del humo, pero al final termine quitando la XD, bueno, saludos y buena suerte.